Hola, ¿Cómo están amigos de Prensa Chalaca TV? Primer medio informativo de la provincia constitucional del Callao. Soy Ángel Coveñas una vez más aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el hermoso distrito de La Punta, balneario turístico muy visitado durante todo, durante todo el año. Hoy estamos viendo una situación ya más organizada, un control y supervisión más estricto de acuerdo y respetando las disposiciones gubernamentales emanadas por nuestro presidente de la república última en los últimos días. Estamos en en la zona de ingreso del distrito de La Punta y vamos a enfocarles lo que está suscitando en estos momentos. El control hacia el distrito está totalmente estricto haciendo cumplir las normas de bioseguridad emanadas por el gobierno central. En esta oportunidad se está controlando. Nos vamos desde el comienzo, miren todo lo que tienen que pasar si vienen a visitar el distrito de La Punta, que por cierto es para para bienestar y beneficio de cada uno de los visitantes o residentes. Usted al llegar al distrito se va a someter a un control estricto de temperatura. Tanto los peatones que transitan a pie como nuestros amigos, los ciclistas que visitan el distrito en su periplo desde diferentes distritos de la gran capital. Una preguntita, ¿desde qué distrito vienen ustedes? Los Olivos, Pro. Los Olivos, Pro. Todo el grupo. Sí. Miren desde dónde vienen manejando estos jóvenes. Muy bien, muy bien, porque se están están ejercitándose, pero aquí tienen que estar controlados. Así es. Hola amigos, ¿desde dónde nos están visitando? ¿Qué tal? Venimos al distrito de Santiago de Surco. Santiago de Surco, felicitaciones, caramba, y mis respetos. Bicicleteando desde Santiago de Surco, Los Olivos, San Martín de Porras, Independencia, grandes grupos de ciclistas nos visitan al distrito de La Punta y todos son controlados minuciosamente. Miren ustedes esta toma que podemos captar desde el distrito de La Punta hacia el lado de ingreso. La gran cantidad de visitantes en bicicleta que están cayéndonos por este lugar para pasar como zona de tránsito mayormente es en el caso de los ciclistas. Luego de de ser controlados en cuanto a lo que es temperatura para descartar cualquier infección de COVID pasan por el control policial. Ojo, la Policía Nacional en esta oportunidad está identificando uno por uno a los visitantes al distrito. Los está identificando a través de el grupo especial de policía que se está encargando de supervisar las requisitorias. Así es, así que si usted está con requisitorias ni se acerque porque acá desde la entrada de La Punta en vez de ir a la playa se va a ir a la comisaría que se encuentra a escasos metros y de la comisaría por cuestión judicial y lógica se va a ir al ministerio público. Así es que vengan al distrito, traigan sus DNIs, ojo, acuérdense que es una norma el cargar su DNI porque ese es su documento de identificación. Así es que hay que aportar su DNI para que pueda ser identificado al momento de ingresar. También hay una unidad móvil toda vez que el servicio de transporte público no está ingresando hasta el distrito de La Punta, haya una unidad especial de la municipalidad que está trasladando desde este punto solo a adultos mayores. Así es, a personas adultos mayores o con discapacidad. Esto es lo que está sucediendo en este punto del distrito, lo cual nos parece muy bien, porque de alguna manera, si bien es cierto, puede causar un pequeño malestar, pero es para bien de todos, bien de los visitantes y para bien de los residentes, toda vez de que estamos combatiendo a este enemigo desleal, sin rostro, que se llama el coronavirus. Así es, y de esta manera se va a desarrollar este plan ya preparado por las autoridades durante toda la temporada de verano. Es más, de acuerdo a las últimas normas y conforme lo manifestó el ministro, el primer ministro, esta esta medida de control, supervisión se va a dar durante toda la temporada de verano. Ahora, con respecto al acceso a las playas, solo de lunes a jueves se permitirá el ingresar a las playas. Desde, a partir de que salió esta norma en los últimos días, durante todo el mes de noviembre, a partir de diciembre y conforme se vaya evaluando los resultados de este nuevo control que el gobierno ha emitido, se implementará una especie de aforo para ingresar a cualquiera de las playas de la capital. ¿Qué significa esto? Hasta donde puede entender, se está preparando un sistema especial para que los veraneantes que deseen concurrir a las playas de la capital y del Callao puedan solicitar con anticipación su ingreso a la zona de playa hasta lógico cubrir un número limitado de asistencia y participación. Algo así como que si usted se va a un gran concierto, compra sus entradas y en la entrada del club o lugar donde se va a desarrollar el concierto, usted presenta su ticket e ingresa libremente. Así va a ser. Nos parece buena la idea, ojalá funcione. Vemos desde ya que la Policía Nacional está cumpliendo con su trabajo la Policía Municipal de igual manera y el municipio pues implementando y tomando todas las medidas necesarias para que se cumpla esta norma. Vamos a hacer un breve recorrido por el distrito. Ojo, acá están siendo controlados no solamente los ciclistas, los peatones de a pie, sino también los vehículos particulares que durante este día domingo tienen autorización para circular los vehículos de servicio de taxi también. Así es que nos movemos hacia otro punto del distrito para llevarles imágenes y puedan ustedes ver cómo es que está siendo controlado y vigilado el ingreso de las personas a la zona de playa. Nos vamos a mover en bicicleta y listo. Vamos a seguir dándoles imágenes de cómo está el distrito de la punta a estas horas de la mañana. Definitivamente a estas horas de la mañana este movimiento que ustedes están observando es suave porque se trata de ciclistas que en grandes grupos vienen de diferentes partes de la capital. Como le recordaba vienen desde Monterrico, Surco, Los Olivos, San Martín de Porras y diferentes lugares. Nos estamos moviendo en estos momentos para que ustedes puedan apreciar cómo es que se encuentra la zona de playa o la reconocida y tradicional playita de Canto Lau. Canto Lau, como ustedes están apreciando, hay control de vigilancia de parte de la policía municipal del distrito de la punta y también de la policía nacional, que significa que nadie puede ingresar a la zona de playa. Nos estamos desplazando por Canto Lau. Estamos exactamente en la última cuadra de Canto Lau, toda vez que la cuadra 1 comienza al costado de la escuela naval del Perú. Seguimos avanzando. Vemos que la gente puede desplazarse solo por la zona de vereda, máximo hasta el muro de este malecón que existe aquí en esta zona, ¿no? Porque más hacia la playa ya no pueden ingresar. Está prohibido los viernes, sábados y domingos a que puedan ingresar a la zona de playa. Y de esto se van a encargar de que se cumplan las normas los miembros de la policía nacional, marina de guerra del Perú y policía municipal. Estamos observando que en cada zona de acceso hacia la hacia el mar hay efectivos municipales y efectivos policiales controlando y supervisando que la gente no ingrese a las playas, haciendo cumplir de esta manera la disposición que el gobierno ha decretado en la última en la última medidas tomadas pues por el presidente de la república y todo el ejecutivo. Por lo demás, en este lado, como ustedes están apreciando, todo está tranquilo, al menos a estas horas del día, porque por experiencia y conociendo el sistema de movimiento de personas en el distrito, durante la tarde, después del almuerzo es donde llega un mayor número de visitantes que dentro del distrito pues están paseando y haciendo turismo en esta zona de la punta, ¿no? Esperemos que todo siga bajo control. Lo bueno del distrito de la punta es la excelente seguridad que acá se maneja, la tranquilidad que pueden vivir y respirar sus vecinos, por eso es de que se pone un poco de control fuerte para beneficio de todos. Ojo, a nadie se le está prohibiendo o restringiendo en el libre tránsito, eso lo hemos podido corroborar en la zona de entrada. Yo sé que quizás habrán diferentes opiniones, las cuales lo respetamos, pero acá lo único que se quiere es que se cumplan las normas, normas que son para beneficio de todos en general, ¿no? No solamente de los residentes de la punta, sino también de nuestros amigos, los que nos visitan. Queremos que pasen un bonito domingo, por lo tanto, hay que cumplir con las normas, hay que respetar a la policía, hay que respetar a los efectivos de la Marina de Guerra del Perú, y ya saben, si tiene RQ, mejor no se acerque a la punta, porque de ahí pasa a la comisaría, y de la comisaría al Ministerio Público, así que va a quedar guardadito. Tranquilos, estamos ya en el malecón Figueredo, o conocido también por todos como Cantolao. Miren la vigilancia policial, es fuerte en todos los puntos, de estas siete cuadras, si no me equivoco, de playa que tiene a la punta, en este lado del del distrito, ¿no? Cantolao. Ahí están los efectivos policiales, vigilando, y controlando de que la gente no ingrese a la zona de playa. Así es, estamos en vivo y en directo, y ustedes están viendo cada una de las situaciones que se están suscitando dentro del distrito de la punta a estas horas de la mañana. Todo tranquilo hasta el momento. Así es. Ahí está la Policía Nacional. Nadie puede ingresar a la playa. Está prohibido los viernes, sábados y domingo, de acuerdo a las últimas normas emanadas por el Ejecutivo. de lunes a jueves, si pueden venir, a ojo, pero con mucho cuidado, siempre manteniendo el distanciamiento social, portando su mascarilla, y sobre todo pensando de que si usted se cuida, cuida a su familia. Eso es lo principal. Eso es lo principal. No puede usted, eh, no puede usted, pues, este, poner en riesgo a sus familiares, amigos, que lo rodean. Hay que cuidarlos. Miren cómo está acantolado de tranquilo a estas horas de la mañana. La playa quieta, tranquilísima, no hay mucho sol en estos momentos, pero eh, la mañana está fresca. Fresquísima. Así es. Es prensa Chalaca TV que en estos momentos estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el distrito de La Punta, eh, cada una de las incidencias que se vienen desarrollando con relación a la ejecución de las últimas normas emanadas por el Ejecutivo para contrarrestar, pues, los efectos devastadores que la pandemia, eh, sigue teniendo aún en el mundo de la policía rondando. No se olviden de sacar su DNI. Es importante que usted camine con su DNI, porque sin documentos usted puede ser detenido. Eso es lo que dice la ley. Entonces, porte su DNI para que pueda ser identificado por los efectivos policiales. Ve, el control policial es estricto. Eh, no se puede entrar a la playa. Y así luce en estos momentos cantolado. Ustedes lo van a poder apreciar a través de las imágenes. Como es que está en estos momentos la playa vacía. Todos los viernes, sábados y domingos. Así se va a encontrar la zona de playa. La, los visitantes, vecinos y todas las personas que asistan a, a la punta a pasar un domingo agradable pueden pasear por sus principales avenidas, veredas en los malecones, más no ingresar a la zona de playa. De ellos se encargará, pues, la policía nacional de hacer cumplir las normas que el gobierno ha emanado para seguir controlando el COVID-19. Hola, hola. Un amigo, un amigo, un amigo medio rarito. Ahí estamos, bueno, siempre con la chispa. La gente haciendo su deporte, paseando por el malecón. Esta es la situación de Cantolau a estas horas de la mañana. Todo tranquilo. Nos vamos a ver si llegamos hasta el malecón pardo. Bueno, sí, hay control. ¿Pero ahí caminando, señor? Sí, caminando, sí. Eso es lo que tengo entendido. Sí, todo lo que es esta vereda de Cantolau, tengo entendido que bicicletas no entran. Todo está. Sí, solo sea caminando. Bueno, ahí apoyando un poco a los amigos visitantes, pues. Sí, el tránsito de bicicletas ha sido restringido a todo lo largo de Cantolau. Definitivamente que he tenido que pedir permiso, comunicar de que iba a realizar esta transmisión en vivo e indirecto por todo lo largo de esta playa Cantolau. Y así lo estamos haciendo. Ustedes están observando en vivo e indirecto. Ya estamos cerca a la Escuela Naval del Perú. Esta es ya la zona de término de playa aquí en Cantolau. Vamos a ir un poco rápido hacia la zona del Malecón Pardo para que ustedes puedan apreciar en imágenes cómo es que está la situación en la Punta Punta, los que conocen, o el Malecón Pardo. Sí, vamos a tratar de llegar para que ustedes puedan apreciar también cómo está esa zona del distrito de la Punta, la zona de restaurantes. Es la Punta Punta, el lugar donde se encuentra el mirador. El mirador que aún sigue cerrado y que pronto, probablemente, pueda ser reabierto. Vamos a ver, estamos perimetriando la zona de la Escuela Naval. No podemos enfocar hacia la misma escuela por cuestión de respeto toda vez que se trata de una zona militar. y hay que cuidar nuestra seguridad nacional. Este es Fanning, la calle Fanning, la cuadra 0. Y ya estamos por llegar al Malecón Pardo. A los que nos están siguiendo, tengan paciencia, colaboren para que la ejecución de este proyecto sea exitoso. Toda vez que beneficia, de alguna manera, tanto a los visitantes como a los residentes. Lo beneficia. ¿Por qué? Porque a ambos grupos, visitantes y residentes, los va a cuidar y proteger. Miren, este es el Malecón Pardo, en toda su extensión. A nadie se le está restringiendo el ingreso. Puede ingresar, pasear, pero sí se les está dando la recomendación de mantener el distanciamiento social. Obligatorio, que es de un metro y medio a dos metros. Llevar puesta su mascarilla. No al ingreso de bebidas y comidas en las zonas de playa. Eso también lo ha manifestado nuestro presidente. Muy bien, buenas. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? Así son, grupo. Hola amiguita. Grupo de visitantes. Prácticamente este es el punto de culminación del recorrido que realizan nuestros amigos los ciclistas de los diferentes puntos de partida que tienen. Vamos a ver, vamos a preguntar. Disculpen, ¿de qué distrito vienen? ¿Cuándo norte? ¿Cuándo norte? San Martín de Porras. Sí. Este grupo es de San Martín de Porras. Hay otros grupos que han venido de Los Olivos. Los Olivos de San Martín de Porras, ¿no? De Surco, de Miraflores. De diferentes puntos llegan hasta acá. Este es el punto de culminación del recorrido. ¿Qué tal? ¿Qué podrían recomendarle a nuestros seguidores? El manejar bicicleta, el viajar desde esos puntos hasta acá. Bien. Te estesa bastante. Y puedes estar un rato conversando en el camino, en la ruta, parar. Y lo único malo es que las ciclovías no están bien... No está... O sea, del venir de toda la colonial, está todo en obras y está bien rota. Ah, sí, sí, está cerrado. Ah, sí, el problema. Nada más. Desde el mall, ¿no? Hacia adelante. Sí, desde el mall hasta acá adelante. Sí, a veces tenemos que irnos con la pista, que regresar de nuevo a la ciclovía. Y con bastante cuidado por los conductores irrespetuosos o que no cumplen con la norma, ¿no? El problema es que hay menos carros. No hay muchos carros y eso está bien, ¿no? Bueno, domingo sí. Los domingos debería estar prohibido, ¿no? Que circulen carros particulares, ¿no? Claro, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, estas son las palabras de los amigos que en estos momentos se encuentran descansando un poco luego del largo periplo que han tenido que realizar de viaje en bicicleta. Imagínense. Venir desde, en este caso, San Martín de Porras. Otro grupo vino desde Los Olivos. Otro grupo vino también desde Miraflores. Y desde diferentes puntos de la capital. Y como nos lo manifiestan, es una experiencia muy gratificante y, sobre todo, beneficiosa para la salud. Aquí ya nos encontramos en el Malecón Pardo, frente al monumento del gran almirante Miguel Grau Seminario. Y bajo nuestro gran pendón bicolor, nuestra bandera nacional. Vamos a ver si hay algún tipo de comentarios o preguntas desde la mesa de control o de algunos de los seguidores, pues, que están apreciando en estos momentos. Así es, eso es todo entonces. Vamos a cerrar la transmisión ya en vivo y en directo. nuevamente para invitarlos a que sigan viendo y siguiendo a Prensa Chalaca TV. No se olviden de compartir este video con sus amistades y hagamos, pues, de esta manera de que la familia de Prensa Chalaca y del Periódico La Punta siga creciendo muchísimo más como lo viene haciendo. Conmigo será hasta la próxima, soy Ángel Coveñas, aquí en vivo y en directo desde el Distrito de La Punta para toda la provincia constitucional del Callao. Hasta la próxima.